Muy buenas a todos y bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar con la serie con el Sabadell, vamos a continuar con la serie del sufrimiento Vamos a continuar con la aventura futbolística Recordemos que estamos actualmente en segunda división de la Liga Española, es decir, la Liga Smart Bank Y estamos primeros de la tabla, lo cual es brutalísimo Recordemos que el objetivo de la directiva en este segundo año que estamos en esta misma división Era mantenerse alejado de la zona del descenso Hicimos unos cuantos fichajes jugadores veteranos, digamos, con unas medias Muy interesantes para la segunda división Y con esto pues actualmente vamos primeros a 8 puntos de diferencia con respecto al segundo Que es el Granada y un puntejo más con respecto a la Almería y uno más con respecto al Villarreal Así que, magnífico, sensacional, espectacular, maravilloso, no sé Cualquier otro sin embargo que se... que se os ocurra Uy, el 2 está aquí, el... bueno, está el Ducks United, el equipo de DJ Mario que parece que va... Bueno, se puede salvar, pero por ahora está en zona del descenso Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos los partidos como siempre El primero de ellos será contra Real Sociedad B Una Real Sociedad B que como vemos a nivel de medias podríamos ganar perfectamente A nivel de equipo, bueno, está Cristiano Ronaldo que recordemos que se nos lesionó Y está en proceso de vuelta, así que todavía no va a volver Y con esto vamos a por ellos, vamos a por los partidos, vamos a por todas Así que... vamos por lo menos a intentar mantener liderato Y si fuera posible, y si fuera posible... bien A... a... a separarnos un poco más de la zona del... del descenso Del descenso del... del segundo, perdón Vale Dame un segundo, voy a... joder, lo del croma con este juego es una mierda entera O sea, ¿sabéis lo que es una mierda? Pues... el croma con este juego Venga, a mí no... uy, qué bueno ¡Ay, es buenísima! Es buenísima Vale, la tiré en Cerrato, Cerrato, mismo tiro que Cristiano Ronaldo No es broma Vamos, 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 vamos Bueno, nos adelantamos Parecía un contraataque, ¿no? Contra el rol social a B Porque no tenía ningún defensa Es que ni siquiera cerca Entonces me preso... ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡2-0! Perfecto, doblete de Cerrato El nuevo Cristiano Ronaldo, como dijisteis Y ojito Vale, lo que pasa es que estoy un poco lejos, ¿verdad? Para un tiro, quiero decir Joder, mierda Me han tapado los dos tiros, tío Quería tirar más bien con Cerrato más que con otro Pero... complicado Quería el hacktrick, la verdad Estaba buscando un poco el hacktrick Bueno, se ha intentado Se ha intentado, se ha intentado No pudo ser Vale, minuto de 42 Muy posiblemente sea la última del primer tiempo Bien tapado No le iba a tapar... ¡Mierda! Joder, no llegué a tapar 2-1 ¡Ojo! Bueno, pues no, no, no es la última Yo creo que aquí sí puedo tirar, ¿eh? ¡Ay, se me ha ido! ¡Se me ha ido! Mira que es raro que se te vayan, tío Porque suelen ir O dentro o al palo, macho Joder, qué rabia Vale Si tiro el primer palo me lo tapan Creo que no Vamos No, no me lo tapan Pues hacktrick de Cerrato Tercer gol para nosotros Y esto es espectacular, la verdad Espectacular 3-1 Dos goles de diferencia Brutalísimo Vale, vamos a ir No, Cristiano Ronaldo todavía no está del todo Vale, meta Serantes Meta Sifama Meta Batistón Y por ahora vamos a dejar así los cambios Oye, ¿es cosa mía? Espérate Mierda, mierda, mierda Gol ¿Es cosa mía? O se ha movido Esto, tío Se me ha movido, ¿no? Venga Vale, ganamos Ganamos, 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 ganamos Vamos Vale, pues con hacktrick de Cerrato nos Bueno, nos llevamos los 3 puntos Y Javier Martón que casi nos la lía, tú El cabrito Vale, fenomenal Perfecto Vamos a ver Eh, ¿cómo ha quedado? Pon 8 puntos Eh, pon 8 puntos Eh Uy, va Joder, macho Es que no puedo Yo con este juego no puedo con el Chrome Oye, pon 8 puntos Eso quiere decir que no han ganado Nos hemos separado más todavía, ¿verdad? Estamos más todavía alejados Brutal Brutalísimo 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 Esto Esto va pa'lante Esto va pa'lante Que flipas Vale, vamos allá con Deportivo de la Coruña Vale, vamos a ver si Cristiano ya puede ser titular Mira, Cristiano ya puede jugar de titular Entonces meta Cerrato a un lado Meta a Cristiano Ronaldo Meta a Barreto Y Al nivel del resto están bien Por lo tanto Deportivo de la Coruña Pues vamos a por ellos Tenemos mejor equipo incluso, ¿eh? Fijaros las estrellas Tenemos incluso mejor equipo Eh Vale, pues A por todas La verdad Oye, tiene muy buena pinta Que se nos pone aquí la Tiene muy buena pinta la liga, ¿eh? El título, quiere decir Se nos pone a tiro que no veas ¿La podemos liar parda todavía? Claro que sí Matemáticamente está ganada Para nada Pero se nos pone macho Genial Vale, aquí estoy un poco lejos Voy a pasar a la sala de 81 Voy a intentar hacerme hueco Y ahora vamos a tirar Al palo Me cago en la leche Me cago en la leche Mierda Yo creo que lo hicimos bien O sea, que creo que lo hicimos bien Luego ya, pues bueno Dio al palo Ahí ya Pues cosas que pasan Vale, minuto 33 35 Vale, 39 Vale, puede ser la última Podría Vale, aquí tenemos uno Del primer tiempo Vale, voy a intentar acercarme un poco más Y ahora sí vamos a tirar Vamos Ahora sí Vamos 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 Vale, hoy tenemos una más Vale, llego Ostras, pues que velocidad aquí de Cristiano, tú Vale, tengo que tirar ya Perfectísimo Tiene que tirar La sensibilidad que me daba Era que si daba un paso más Me la quitaba el defensa Entonces, pues Tiramos Es Cristiano Ronaldo Salió increíble Perfecto, maravilloso Cerrados el marcador Y ojito que vamos a hacer el 0-3, eh Cuidado Creo que si tiro me la va a tapar, eh Tengo que intentar hacer un hueco Ahí lo tenemos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pues 3-0 el marcador O bueno, 0-3 en este caso Maravilloso Ya está Yo creo que con esto Bueno Bueno, a no ser que la liemos con los cambios Pero Ya, quedan 20 minutos Vamos a hacerlos A ver Eh Betas y fama 1 2 2 3 4 4 4 Y vamos a quitar a... Y 5 Venga 5 cambios hechos No me jodas Madre mía Uy, cuidado, eh No me esperaba un penalti No me esperaba para nada un penalti Pero para nada 10 minutos Vale, vale No, uy Cuidado Cuidado como nos marquen esta, eh Bien tapado Bien tapado Muy bien tapado Vale, 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 vale 5 minutos Ay, perfectísimo Podemos tirar directamente Perfecto Listo Sin fama Vale, pues ya está Ganamos Totalmente Ya está La victoria está hechísima 2 Listo Perfecto Un momento de miedo No os lo voy a negar Pero bueno Lo hemos sacado al final Y con esto 10 puntos Y el Almería incluso ha perdido el segundo puesto Fijaros que ahora el Almería está de tercero Y el Granada se pone de segundo 10 puntos de diferencia con respecto al segundo Estamos en la jornada 31 O sea, hemos jugado ya la jornada 31 ¿Cuántas jornadas quedan? Esa es partida Vamos a mirar de vuelta Partida de vuelta A ver El Monaco, el Gain La Andrade, el Spartan El Rapid, no sé qué Vale, no había sorpresas Al menos que yo me fijé A ver cuántas jornadas son Vale 42 jornadas Son 42 jornadas Eh Matemáticamente no está Pero se nos pone Que flipas Que flipas Voy a hacer un cambio Y es Voy a quitar a Voy a meter a Batistón Para este partido Que es que es un poco el medio centro Y con este equipo Vamos a por todas Tal cual Uy, Cerrato subió el 72 Lo veis ahí Resultamente evolucionó Cerrato Brutal Brutal Vamos a tener un equipo increíble Chavales Increíble Vale, vamos a leer ahora ya Vamos a leer unos comentarios Y vamos a ir jugando partidos Al final de temporada Ficha cuatro jugadores De 38 años mínimos Y el año siguiente Tengan cuatro jugadores de cantera Y mientras más alta sea Mientras más alta sea Cuanto cantera Más buenos sean los jugadores Esa la idea no es mala Darts Es bastante buena El problema es que mi academia Está en nivel 720 Es una academia bastante pocha Bastante mala Es una academia Como se diría Como diría Perchita Academia triste Entonces yo no sé Si hasta qué punto Eso valdría la pena Puede ser que sí Pero no sé si con esta academia Puedo incluso perder dinero No lo sé No lo sé Solo por seguir viendo esta serie Me suscribo al canal Pues uno taco promedio más Bienvenido tío Bienvenido al canal Espero que lo disfrutes Tanto pues Esta serie que estamos haciendo Como otras que tenemos por delante Si te agradan Y nada Bienvenido Puedes vender a 12 defensas Que tienen potencial Que tienen 99 potencial Y comprar un medio Para la próxima Podría A ver Por poder se puede Sí Por poder se puede Híralo Haz un ancianito en Sabadell Y ficha a Messi Modric Iniesta y Jordi Para meter la categoría A Messi lo intentamos O sea A Messi sí que lo intentamos Y era carísimo Bueno A ver carísimo Perdón Para nosotros carísimo Vale A lo mejor caro Si tienes X equipo Pues no Pero para nosotros Era tremendamente caro Imposible Era totalmente inviable Y lo hicimos Nada más fichar a Cristiano Es decir Fichamos a Cristiano Miramos a Messi Y Messi era Un precio Bastante superior No sé ahora No sé cómo será La temporada siguiente Si la temporada siguiente Está accesible para nosotros Ojo Que es distinto No barato Accesible para nosotros Pues bienvenido Sea tal cual Y Luka igual O Viniesta Que has puesto por ahí Pero claro Tiene que ser accesible Para nosotros Era un buen vídeo Yo diría que si puedes Hagas una inyección Pero una inyección Eso se hace con monedas Y monedas no tengo Bueno Creo que tengo algo Pero creo que no suficientes No lo sé Venga Vamos allá contra el Racing Vale Ocasión para el Sabadell Vale Y el otro está solo ¿No? Ay no está solo Vale Pues entonces me voy a intentar aproximar Un poco más Enviarla por arriba Vale Pues tiro Perfecto Quería pasasela a Cristiano No veía al final Línea de pase clara Cuando había una línea de pase clara No era tan clara Porque pegó el defensa Y luego sí que no vi Para nada una línea de pase Y ahí pues Bueno Salió bien Vale Esa es la que a Cristiano Y el primer palo Perfectísimo Perfectísimo Pues muy buena La verdad 2-0 Por ahora partido tranquilo Sin ningún tipo de problemas No hemos tenido ninguna cinemática Que defender Es decir Ninguna cinemática A favor del Racing Mira justamente una Vale Tenemos un par de defensas Eh Nada Buenísima Buenísima Está muy escorado Muy muy escorado Y a ver esta Vale esta puede ser buena Va Bien ahí Perfecta Uy no No me jodas No ha acabado Va a tirar Voy a intentar tapar No llegué Por medio paso Estoy medio paso Más cerca Y le llego a tapar No tengo defensas No tengo defensas No tengo defensas La ha tirado fuera La acaba de tirar fuera La acaba de tirar fuera Bueno Demos gracias Porque la acaba de tirar fuera Madre mía Vale media hora Cuidado con este partido Bien ahí Perfecto Muy bien defendida Cuidado con este partido Que vamos un gol de diferencia Ay Es buenísima Es buenísima Es buenísima Perfecto Importantísimo Este gol es importantísimo Porque estábamos ganando Por un gol Y estábamos sufriendo Estábamos defendiendo 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 Este gol es clave Vale Vamos a quitar los tres de arriba Y quita a Capoe Que se los están muriendo Y ya Vale Vale Venga Aguantamos 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 10 minutos Bueno 11 Uff Vale Pero si tengo defensas Ay no llegué Vamos Quería ver si podía llegar con el de atrás Sabes lo típico de la roba Si la coge tu portero Pero no llegó Pero si llegó el lateral Y con esto Vale Creo que aunque nos marque Hemos ganado No creo que hay tiempo para mucho más Pero ya está La sacamos Listo Se acabó el partido 3-1 el marcador Buenísima Buenísima Pues otra victoria más Estamos increíbles La verdad Uff El Dux se ha perdido Tiene pinta que el Dux va a descender Bueno Ha ganado la posición de la última vez que lo vimos A ver Nosotros Uy Hemos sacado otro punto más El Almería Se vuelve a poner segundo El Granada Se pone tercera Y ahora mismo Estamos a 12 puntos Estamos a 12 puntos 12 puntos Hostia Pues oye Son 42 jornadas ¿No? Hemos visto Eran 42 jornadas No me acuerdo Creo que eran 42 A ver El Manchester United Se ha cargado al Borussia Mönchengladbach El PSG La Juventus El Bayern de Múnich El Bayern de Múnich Al Barcelona El Ajax al Milan El Chelsea al Atlético de Madrid El City El Sporting El Interlimpiador El Liverpool al Real Madrid Diría que no había ninguna sorpresa mayúscula Es decir Han caído equipos grandes El Barça La Juventus El Madrid por ejemplo Al Atlético Pero claro Lo han eliminado otros equipos grandes Diría que no había sorpresas en sí Diría Y a ver aquí Sevilla, Benfica Villarreal, León Borussia Roma Marsella O Porto al Nápoles O Porto se ha cargado al Nápoles Vale En penaltis Vale Fenomenal Pues Sí Son 42 partidos Pues va quedando nada Va quedando nada Hoy no Pero el próximo día Acabamos la Acabamos Acabamos la temporada Vamos a leer unos comentarios Y seguimos Buen vídeo Crack Muchas gracias Salam Cada vez más cerca de primera No nos bajamos de la sala Neta Sigue así Y a por la Champions A por ello que vamos Es decir Este año La verdad Tiene pinta de que vamos a ascender Tiene pinta de que vamos a ascender Ojalá que con título Y ya Pues ahí me imagino Que sufriremos Como Vamos Como cerdos Sufriremos Como una persona Que sufre Pues no sé Para todo Será muy complicado Si ascendemos la próxima temporada Bastante Me imagino Que el objetivo Será no descender Y a partir de ahí Pues Lo que salga Curiosidad Dos puntos El balón De oro En este juego Lo gana el jugador Con más media Que quiere decir esto Que no importa Si por ejemplo Messi mete mil goles Y gane todos los títulos Al que más media tiene Lo gana Ah pues no sabía No lo sabía O sea que no se da por rendimiento Sino que se da por media No es rendimiento Sino media Vale Creo que hablo por todos Cuando digo que esta serie Es demasiado buena Muchísimas gracias SXS Muchas gracias Bro Te puedes gastar tus botiquines Y barritas de energía Para que al final del año Te van a volver a dar Si te gastas Las dos cosas Ah en serio Ah yo pensaba que no Que no Yo pensaba que era Que las gastabas Y si las has gastado Pues No tiene más Para toda la vida No será que pases por caja Yo pensaba que era algo así O sea que si las gasto Me las van a dar Al final de temporada Hostia Pues no tenía Que eso para partidos De copa del rey Me hubieran venido Espectacular Si se hubiera sabido Que me los rellenaba Y luego Tú lees los comentarios De nosotros Fuera de cámara Es decir Antes que grabes No los leo Lo que hago Es que le echo Un vistazo por arriba Por si hay algún comentario Que puede ser Que no lo lea En ese momento Porque no me haya fijado De algo importantísimo Que tengo que hacer Nada más empezar ¿Sabes? O sea por ejemplo Algo como Yo que sé No sé Es que ahora lo bueno Me hace un ejemplo Pero Imagínate Por ejemplo Que yo que sé Que con la serie Fútbol manager Tenemos Un jugador Espectacular Que no lo tenemos Que lo tenemos En el segundo equipo ¿No? Por ejemplo Yo que sé Voy a decir Tienes que poner este tío Sí o sí o sí Entonces por ejemplo Lo primero que hago es Ver a ese tío Me explico Y luego ya Vemos si lo subimos Que depende de la posición Y tal Pero sí O sea Generalmente yo Me hago un vistazo rápido Y a partir de ahí Pues tal Los leo Pues concretamente Vamos con el Sufrimiento Parte 30 O no sé qué Con el Sabadell Y vamos que sufrimos Perdemos y ganamos Pero siempre con Con huevo Con voluntad Esta temporada Debo decir Que es la temporada En la que menos Estamos sufriendo Es la que menos Recordemos El primer año Fue un sufrimiento Increíble El segundo año Un sufrimiento Que no veas El segundo año Yo creo que es el año Que más hemos sufrido El segundo año Me acuerdo de acabar Los vídeos Tenso Tenso de cojones Pero muy tenso O sea No tenso de enfadado No, no Sino tenso de Madre mía De la tensión ¿Me explico? De la tensión De los partidos ¿Me explico? De acabar así Este año Por ahora no Pero veremos A ver qué pasa Porque este año La verdad Estamos Vamos Primeros Y por ahora Primeros Sobraísimos Pero veremos Qué pasa El siguiente año Porque A ver Tiene pinta De ganar el título Veremos Ay se me ha ido De ganar el título Veremos Pero ascender Vamos a ascender Tiene toda la Vamos Seguramente Sería un palo No ascender Después del temporadón Que nos estamos Haciendo La verdad Pero bueno Vale Y ahí vamos A sufrir como perros Yo os comenté Y esto Os lo mantengo Que a lo mejor Lo que habría que hacer Es Antes de O sea Una vez finalice Esta temporada ¿Vale? Y se den los premios Para pum Pin pam pam Fichar jugadores Veteranos De estos Independientemente De la edad Que tengan una media Decente Interesante Digamos Para intentar Sobrevivir Tal cual Me da igual Que tengan 38 años Me sirve Fichadísimo Y te quedas Porque lo vamos a pasar Bastante mal Bastante mal A ver Si que es verdad Que esto es Mientras los jugadores Van subiendo de media Porque tenemos Varios jugadores Potencial 99 Y tienen que ir Subiendo de media Es un Mientras Vamos a ver Estos cambios Hacemos los 5 cambios De golpe A ver si encuentro Goles de diferencia Entonces mi idea es esa Yo os lo comenté Creo ¿No? O sea Antes de empezar La siguiente temporada Centrarnos en En fichar Pues eso No sé Mirar a jugadores Yo que sé Tipo Yo no sé Messi que dijisteis antes O Modric que dijisteis antes Y si esos son muy caros Pues meternos lo típico De un filtro de edad Un filtro de media Y lo que salga de ahí Y lo que veamos ¿Me explico? Algo así También es verdad 13 puntos de diferencia Por cierto También es verdad Que tenemos un millón Es decir Algo vamos a tener que vender Algo vamos a tener que mover aquí Pero bueno Ya veremos Jornada 34 de 42 No voy a cambiar la formación Kelsen La verdad es que me va fenomenal Esta formación Por ahora no tocaría No es directo Que no tengo tanto internet Bueno Claro Si te sirven los directos Si no puedes verlo en directo Se quedan indiferidos El oficia Giru El precio no pasa el 800 Lo puedes poner de suplente Ayuda bastante Y creo que la siguiente temporada Se retira Por lo que el jugador Te va a dejar cuando se retire Por lo que el jugador Que te va a dejar cuando se retire Es perfecto Para la siguiente temporada O si no La siguiente opción Es fichar a Payet Medía 77 Pero el problema es ese Tengo cantera juvenil 7 No sé hasta qué punto Eso me puede venir Me puede dar un jugador interesante O no ¿Sabes? No lo sé Payet Tu modo carrera Vale 1,5 A ti te saldrá Por ese mismo precio No tengo el dinero Tengo un millón Creo Creo Tienen que cambiar El balón de oro Porque cuando Porque un jugador Con 70 y media Puede meter 100 goles Y ganarlo Todo Pero el premio Se lo dan en Mbappé Por tener media más alta Ya A ver Yo me imagino Que lo han simplificado A ver Esto es un poco cutre A ver Es cutre O sea Es cutre O sea Es cutre hacer Estoy de acuerdo Que lo tienen que cambiar Es cutre Mejora la academia Todo lo que puedas Sí Pero me han dicho Que antes de mejorar eso Habría que mejorar Uno más los entrenamientos Y no tengo ni para los entrenamientos ¿Te faltaría vender A Segura Iglesia Ser antes Y traer algún defensor Con experiencia? Bueno Tenemos dos defensores Con experiencia La mitad de las defensas Que tenemos Tienen experiencia Uno es casco Y otro es Darmian Si no me equivoco O sea Pero A ver Sí que es verdad Que de cara a la próxima temporada ¡Ay! Le ha parado De cara a la próxima temporada Vamos a tener Bueno Vamos a intentar Y digo intentar Porque a lo mejor No podemos por temas de precios Y tal Pero Traer Aunque sea un futbolista Veterano Como de medio interesante Vamos Sería genial Hay un par de futbolistas Que podemos vender Que son dos jugadores Que no tienen potencial 99 Que tienen potencial 70 y algo No me acuerdo el nombre A lo mejor Vosotros os acordáis Porque me lo dijisteis Creo que en el video anterior O en el otro No recuerdo A lo mejor Pues vendiendo eso Creo que Viendo Vendiendo los dos Nos sacamos un millón En total ¡Ay! Al palo Me cago en Bueno pues ¡Ay! Al palo otra vez Lo de los palos Es increíble tío Lo de los palos Es una cosa tremenda Menos mal Que estamos sobrados Pero como Menos mal Que estamos sobrados A nivel de A nivel de A nivel de 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 goles De puntos Etcétera Porque madre mía Bien tapado Perfecto Tapé la primera Tuvimos ahí mala suerte Con el rebote Pero bueno Al final 0-3 Y así va a acabar El primer tiempo Sobreentiendo Eso es Buenísima Oye Ha marcado los tres delanteros ¿No? Barreto Cerrato Y Cristiano Ronaldo Creo que han marcado Nuestros tres delanteros Creo Bien Perfectísima Perfectísima Vale Vamos a entrar ya dentro de nada De los últimos 20 minutos Vale Vamos a hacer cambios Pues hacemos los tres de arriba Tres Vamos a meter a Saponara Cuatro Y a Saladin Cinco Vale Pues hacemos estos cambios Y últimos 10 minutos Esto lo tenemos Hechísimo Hechísimo Aunque nos marquen gol Ay Se me ha ido ahí Vale Nos ha marcado ahí Mamadou Se va Mamadou Silla He leído Mamadou Silla Mamadou Silla ¿Sí? Se va Mamadou Silla Me hace gracia que sea Mamadou Silla Vale Puntos 13 puntos Nada Nada Ganamos Esto lo vamos a ganar Fijaros No, no, no Está muy ganado Fijaros Y pasan El primero y el segundo Pasan directos Luego del tercero Al sexto Hay unos play-offs Si no me equivoco O sea que Con respecto a Almería Tenemos más puntos todavía Nada Chavales Se va oliendo Se va oliendo Se va oliendo Esto 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 tiene pintaza Esto tiene muy buena pinta Esto tiene muy 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 buena pinta Pero pinta que flipas Celinio el 60 Y es que además van subiendo de media Tío Es que además los jugadores van subiendo de media No Los chavalitos Quiero decir No todos Brutal Brutalísimo Tío Estoy muy contento Carliños Carliños por cierto Lo hemos fichado esta temporada Creo que Carliños Mira Si no me equivoco Corregidme si me equivoco Pero este jugador Carliños Lo fichamos esta temporada Y no llegaba a media 60 Tenía media 50 y Mucho 50 y alto Y está en 63 ahora Es una barbaridad Una barbaridad Brutal Buenísimo Estoy muy contento Tío Y Jägger Está en 73 ya Que Jägger está más arriba Que Casco Nada Es una brutalidad Pero brutal Vale No sé que Ah no O era Celinio Era Carliños O Celinio Ese jugador Vale A lo mejor es Celinio Me estoy jugando A lo mejor Vale Vamos a No vamos a jugar Ningún partido más Vamos a tener De leer comentarios Y Ya está Y al próximo día Acabamos temporada Y veremos que pasa A ver si nos da tiempo No sé si nos dará tiempo No creo que nos dé tiempo Seguramente acabemos temporada El próximo día Veamos los títulos Los trofeos Todas estas cosas Que se van dando El ganador de no sé qué Ganador de lo otro El ganador de oro Etcétera Etcétera Y posiblemente El otro Hagamos la Pretemporada De fichajes Es decir Vendemos Compramos Estas cosas A ver qué me decís Vale Esto lo he leído Creo que la única diferencia Entre un jugador Con cien de energía Y un jugador cansado Es que el cansado En las jugadas Con balón Pegado al pie Haciendo que sea más difícil Que la roben Y el jugador cansado Lleva el balón más separado Y más fácil Que te la roben Puede ser Juanlu No lo sé O sea O sea No lo sé Digo que no lo sé Porque he puesto creo Me explico Entonces si creo Es como que Crees Entonces yo no lo sé Yo lo que sí sé Es que me han dicho Que no juego Jugadores cansados Que es una mierda A partir de ahí La razón no la sé Para mí me dicen eso Y yo que no tengo Ni puñetera Digo Vale Pero puede ser Muchachos Nos volvimos a ilusionar A la Sabadell Todos somos del Sabadell ¿Cuánto cuesta La equipación del Sabadell? A lo mejor me caliento A lo mejor me caliento La equipación de la vida real Quiero decir La camiseta Égalo Lo que dijiste El balón de oro Es muy difícil Muy difícil Está en vape Ya, ya, ya Ya me han dicho Que lo de Cómo funcionaba el balón de oro Y bueno Es una mierda Es cutre La verdad es cutre Ahora Que me pongo a pensar Yo veo Tres de cuatro series ¿Qué haces tú? La del Chelsea O sea La del soccer manager Que es con la del Chelsea La del Inter Que es la del Cyberfoot La del Sabadell Que es la World Soccer Champs Muy bien O sea Que ves todas Menos la del football manager Bien Fenomenal Muchísimas gracias A ver Están ahí para elegir O verlas todas O algunas O sea Fenomenal Bueno Égalo Sé que esto no tiene nada que ver Con el juego Pero Le recomiendo que prepare Aguamiel con limón Cortado Para la... Sí Sergio He estado tomando Bueno Yo lo llamo Aguachirri La verdad A mí el té No me gusta Nada Cero Me gusta Cero Entonces Lo que hago Es que me pongo El aguachirri ese Me llamo Aguachirri Pero me parece Aguachirri Le he hecho Miel Y le he hecho Limón Y así me parece Que está buenísimo Pero el aguachirri Normal No puedo poner Me da Que asco Y así Si lo hago Ahora Con canela No lo he probado Eso que has puesto Con canela No lo he probado Égalo Égalo Cuando buscas Sabadell Tú eres el tercero En aparecer ¿Cómo que cuando buscas Sabadell? Si pones Sabadell Sabadell En google No Si pones Sabadell No Yo he puesto Sabadell Y me sale El banco Si pongo Sabadell Me sale el banco Si pongo Sabadell FC Tampoco No Pero tú Que has buscado Yo he puesto Sabadell FC Y ahí me sale El club De fútbol Vale Pues Por aquí Lo vamos a ir dejando La verdad Bueno Día espectacular La verdad Brutalísimo Increíble No os voy a mentir Al principio de temporada No me esperaba Esta clasificación Y ahí estamos Y no solamente eso Es que los jugadores Van subiendo de media Es decir Cerrato Cerrato Tiene más tiro Que Cristiano Ronaldo Oye Pregunta 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 Aprovecho para preguntar ¿Creeréis que sería Ahora Teniendo en cuenta Las estadísticas Cambiaría a Cristiano Ronaldo Por Cerrato? Cerrato Es decir Cerrato Delantero Centro Y Cristiano Más en banda Porque es que Cristiano Ronaldo Es más rápido Tiene más pase Y ahora Cerrato Tiene un punto más de tiro Creo que es más lógico ¿No? Pregunto Juego con los portugueses Tú Juego con los portugueses Vale Pues Brutalísimo Madre mía Madre mía Tengo unas Tengo unas Este puto juego Macho Siempre acabo Siempre acabo de jugarlo Si acabo con él Y tengo ganas de seguir Tío Es una brutalidad Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima